¿Te imaginas que el rayo nos hubiera caído a nosotros? No, cálmate, primo. Con la suerte que tienes de verdad que se te caía. Con la suerte, sí, 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 por eso te digo. Capaz, yo no lo dudaría ni por un... No me sorprendería. Si un día de estos te llegara a caer un rayo a ti, créeme que no me sorprendería nada. Dirías, ah, ya se había tardado. Diría yo, vaya, se tardó en caerle un rayo al primo. ¿Qué estabas haciendo, rayo, que te tardaste? Llevamos esto, llevamos esto. Mira, montones y montones de minerales. ¿Qué tal se ven las espaditas de Bright? Se ven chulas, se ven chulas. Ahora te voy a enseñar algo más bonito. Si tú le das clic derecho, la rotas. Ah, canay. Puedes rotarlos en la posición en la que tú quieras. Si le das clic izquierdo, quitas el objeto. Si le das clic izquierdo otra vez, quitas el marco. ¿Vale? Ahora, de este lado tengo algo que he conseguido que se llama saco de tinta brillante. Ese saco de tinta brillante lo pones en tu inventario. No, no, olvídalo. No se ocupa ponerlo en el inventario. Simplemente lo pones junto al cartelito este, al marco, y obtienes algo que se llama marco brillante. Ah. Que a diferencia del otro, este emite luz. ¿Ok? A diferencia del otro marco, este tiene la capacidad de emitir luz. Entonces yo creo que voy a quitar este y los dos los voy a convertir en marcos brillantes. Se ve locochón, se ve locochón. Se ve bonito, se ve bonito de Bright. Lecciones de vida de Epsilon Game. Exponemos las dos espadas encantadas que hemos conseguido. Que una es de oro y una es de hierro. No es nada del otro mundo de Bright. Pero, pero son nuestras. Son nuestras. Pero sirven. Y lo mejor de todo, gratis. Lo mejor de todo de Bright, gratis. Es gratis. Todo es gratis. Mientras sea gratis, yo no me voy a quejar. No uso espadas de hierro. Jamás en mi vida he encantado una espada de hierro. Pero... Pero si me la regalan, tampoco me voy a quejar. Hora de las clases. Lléguenle al salón, señor. Lléguenle al salón. Llega tarde, ¿eh? Llega tarde. Le voy a poner falta. No. Le voy a poner falta de todas formas porque llegó tarde. Llegó tarde a su clase. Le voy a quitar esto. Y regreso a mi ropa normal de profe Epsilon. Que, por cierto, ¿ya este que ya tengo pantalones? Ah. El tiempo de calorcito ya se acabó. El tiempo se acabó. Ah, cierto, cierto. El tiempo de calorcito. Muy bien, de Bright. ¿Estás listo para tu siguiente clase? Sí. Completamente listo. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Tu siguiente clase, de Bright, como te lo acabo de mencionar, se trata de cómo conseguir diamante en Minecraft. Para poder conseguir diamante hay una cosa que debes saber, de Bright. Importantísima. Ah, bien. Diamante, imagínate que en esta capa de arriba es donde estamos nosotros, ¿sí? Ajá. Los minerales se encuentran debajo. Hierro. Oh, ok. Hierro. Oro. Cobre. Se encuentra debajo de nosotros. Carbón también. Aunque ese también lo encuentras en la superficie, ¿no? Pero más abajo de nosotros, debajo de donde se encuentra todo esto, es donde están los recursos más valiosos de Bright. Ok. Es donde se encuentra el diamante, el redstone, el lápiz lazuli y el oro en mayor proporción. Y obviamente también el hierro y el carbón. Para eso tenemos que bajar hasta el piso designado para encontrar... El piso preferido de todo minecraftero para conseguir diamante es el piso número 11. ¿Cómo le haces para saber en qué piso estás? Pues presionas la tecla F3 en tu teclado y te va a aparecer un montón de información respecto a todo lo que hay. Sí. Bueno. Hay una parte donde te aparecen las coordenadas XYZ. Sí. La coordenada Y es la coordenada vertical del juego. Ahorita nos encontramos... Yo estoy en el piso 64. Tú deberías de estar en el 63. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Estoy un bloque más arriba que tú, por eso yo estoy en el 64. Bueno. Lo que tenemos que hacer para conseguir diamante por montones de Bright es viajar precisamente hasta el piso número 11. Y entonces ahí tenemos mucha probabilidad de conseguir rico, de delicioso. Recolino diamante. Mi precioso. Mi precioso. Mi precioso. ¿Estás listo, Debrai, para eso? Estoy ready. Estoy ready. ¿Segurísimo? Sí. Perfecto. Entonces vamos allá. Ah, por cierto, Debrai, de todos los que estuvieron en el stream, cuando estabas malillo, muchos tenían la incertidumbre de cómo seguías. De cómo seguías. Ah, ok. Le puedes decir a la banda cómo sigues. Ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Ya nomás de repente tengo el típico moco que anda travieso. Y de repente, si me empiezo a reír mucho, ¿ya me oyeron? De repente me da tos así. Pero de ahí en más, creo que ya estamos joya. Eh, Pepe, se echó un huevazo. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Dónde está el huevo? Quédate con el huevo, Pepe. ¿Dónde está el huevo? ¿Crees la historia de Pepe? ¿Ya te conté la historia de Pepe, Debrai? ¿Ya te conté la historia de Pepe? No me las has contado, primo. Pues nada, yo estaba bien a gusto haciendo las construcciones aquí de la casa en el directo. Ajá. Y de donde de repente pasé por aquí y vi este pollo. Aquí estaba este pollo, en ese bloquecito ahí donde está. Y siempre que vengo, aquí está, en ese mismo bloque. Aquí está. Y no puede salir, intenté sacarlo con semillas y no puede salir este pollo. No sé cómo llegó aquí. Está todo bugueado ahí. No sé cómo llegó aquí, pero ahí está bugueadísimo. No le vayas a pegar, por favor. Va, va, va. Es que es el portero, es el portero. Es el portero, es el portero. Sí, él cuida aquí el changarro de Debrai. ¿En qué piso estamos justo ahora? Piso 11. Justo. Justamente. Si te preguntabas por qué la mina la habíamos hecho hasta acá, por qué habíamos hecho la segunda parada de la mina hasta acá, pues es precisamente por eso. Porque justo aquí estamos en el nivel 11. Te preguntarás tú, ¿por qué en el nivel 11, Epsilon? ¿Será que los diamantes solo aparecen en el nivel 11? No, la verdad es que pueden aparecer en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, en el 16, en el 9, en el 1, bueno, en el 2, en el 3. Pueden aparecer donde sea realmente, de la parte más baja del mundo. La cuestión es que normalmente picas en el piso 11 porque la mayoría de la lava se encuentra en el piso 10. Ok. Entonces, es importante que mires en el piso 11 para que de esa forma tengas menor probabilidad de encontrarte la lava de cara a ti. Si te das cuenta, la lava está ahí en el piso 10. Pero eso no significa que la lava solamente se encuentre en el piso 10. Puede que te la encuentres en el 11 o en el 12, por lo que tienes que usar tu oído. Y cuando vas picando, si escuchas lava detrás del muro, mira, regla de éxito. ¿Tienes tu pico? Aquí lo tengo. A un lado del pico, bloque. Para que supongamos que estás picando aquí y dices, ¡oh, lava! ¡Pum! Bloque. Ya. Y también debes de tener tu hacha, tu, tu balde de agua preparado. Por si las... Sí, también aquí está. Te voy a enseñar un detalle importante, Debrae. Otra, otra clave que tal vez podría funcionarte para encontrar diamantes. ¿Cuál sería? Ah, caray. ¿Lápiz lazuli? Ok. El lápiz lazuli regularmente dicen las malas lenguas que es señal de que hay diamantes cerca. Ok. A siete bloques de distancia al norte, dicen las malas lenguas, que siete bloques de distancia hacia el norte del lápiz lazuli y luego siete bloques hacia abajo, tienes más probabilidad de encontrar diamantes. Tenemos acá. Ahí. Lápiz lazuli. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí es cuando tú picas hacia abajo. Poin, 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 poin. ¿No? Picas hacia abajo. ¡Uy! No sé por qué es eso. Picas hacia abajo, otros siete bloques hacia abajo. Y entonces se supone que aquí, alrededor, cerquita, deberías de encontrar el diamante. ¿Y qué crees que tenemos acá? ¡Oh, diamante! Esto, mi queridísimo Debrai, es el poderoso, el rico, el cochino y marrano diamante. El que todo minecraftero anhela. O bueno, anhelaba. Anhelaba, Debrai. ¿Anhelaba? ¿Por qué? Pero lo necesitamos, para cumplir nuestro objetivo, lo necesitamos. Entonces, aquí ya encontré yo diamante. Ahí lo vejé para que lo pudieras guachar. Pero aquí yo ya encontré diamante. ¿Podría haber diamante más aquí cerquita? Yo creo que sí, porque ese, la verdad, está un poquito alejado de donde está el lápiz lazuli. Eso quiere decir que por aquí... Puede que haya más. Sí, por aquí cerquita podría haber más, ¿eh? Deja unos tres bloques de distancia entre tú y el bloque que estás picando, precisamente para evitar... Para evitar desgracias. Para evitar el hashtag fue Debrai, prácticamente. Ya me llené. Y si picas así arriba de ti, cuidado, Debrai. Sí, también es lo que estoy haciendo. Estoy picando así como de ladito, para ver qué onda. Muchísimo cuidado, Debrai. ¿Diamante? Oro. Ok, bueno, también sirve, también sirve. O sea, al lado del redstone, casi casi a un lado, está el oro. A ver, de momento, espérate tantito porque voy a picar hacia arriba. Hazte patracines, Debrai, porque voy a picar hacia arriba. Va, va, ya. Y en una de esas te va... No llueve lava. Uy, son ocho, Debrai. ¿Son ocho? Son ocho, Debrai. Uy, papá. Uy, papá ya de celaya, Debrai. Ah, caray, otro de redstone. Ah, caray, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Aquí cerca del diamante hay uno de redstone. Hay dos, de hecho, dos de redstone. Ah, sí. Empecé a picar hacia adelante y me hallé el redstone. Dije, a ver, a ver. Por lo menos la inversión de los picos de... Mira nomás, Debrai. Es que te hallaste. ¿Qué pasó? A ver. Hierro. Ah, ¿qué es esa cosa? Estuve viendo el hierro. Uy, Debrai. Es que no lo había visto. Este es un buenísimo Debrai. Este es esmeralda. Hola. Es uno de los materiales... Es más difícil de encontrar que el mismísimo diamante esto, eh. Y este siempre está así en solitario. Este, este... ¿Uno solito? Este ni creas, ni siquiera tengas la esperanza, Debrai, de encontrarte dos de estos. No, no, no. Este siempre va a estar así solito. A ver, le voy a dar para... Ah, pero dices para el norte, ¿verdad? Yo voy a picarle para abajo, Debrai. A ver. Yo voy a picarle hacia... Oh, ya lo encontré. ¿Ya lo hallaste? A ver. A lo visto. Movimientos rápidos, Debrai. Movimientos rápidos. ¿No te da gusto venir con un profesional? Sí, sí, sí. ¡Oh, oh! ¡Uy! Puse una torcha en vez de un... Sí, eso es... ¿No vas a ir la lava? Empezó a caminar. Oye, eso te da gusto. Ahora hazlo tú solito. Tu trabajo ahora va a ser hacerlo tú solito. Traes tu jugueta, ¿no? Bueno, te voy a dejar ahí solito porque si tú te mueres, no quiero morir contigo. Voy a quitarle lo que está aquí arriba para poderte aspectar mejor. No me quiero perder ningún detalle de esto. Miren, usted no pierda detalle. No pierda detalle. No pierda detalle. Pero, 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 pero échale. No manches. No, dije, ¿qué? No, dije, qué falso. ¿Hasta para irte, Brian? Pues, más o menos. La cosa es que, o sea, le piqué, le puse y no le hizo, ¿le vale? O sea, ¿qué? ¿Qué me dices? Te falta velocidad, te falta velocidad. Te falta velocidad. ¿Qué pasó? Le eché el agua, te lo juro. Y ya la perdí el agua. O sea, ¿qué piques? Oye, pero ya le, pero ya perdí mi agua. A ver, no, pues deja, voy yo. Deja, voy yo. Es que le eché el agua ahí y se, y no. Nos falta confirmar que no hay lava debajo de él, porque créeme, Debrai, no quieres picar un diamante y que se caiga la lava. Créeme la lava y no quieres. Ya pasé por eso. Muchas veces en mi aprendizaje. ¡No, no! ¡Mis ahorro! ¿Estás listo, Debrai? Estoy listo, estoy listo. Esto es quirúrgico, Debrai. Esto es quirúrgico. Te observo, te observo. ¿Estás listísimo, no? Listo, listo, listo. Aquí te guacho, eh. Aquí te guacho, a ver. Ahí te va la lava, Debrai. ¡No, hombre! ¡No, Cuscus! Sí, vi que subiste y dije, ok, algo va a pasar aquí, me largo. Muy bien. Qué inteligente, Prigón, se ve que vas aprendiendo. Ahora sí. Ahí está, aisladito. A ver. ¿Lo picamos? No, porque podría haber un diamante arriba de este diamante. Podría haber uno, eh. Arriba de este podría haber uno. Esto es todo lo que verás de un diamante de Debrai en tu vida. Mira, ahí está. Agárralo para que te dé el logro del diamante. ¡Ea! Diamante. ¡Ea, Debrai! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡La! ¿Qué hubo, Le? ¿Estás aprendiendo cómo encontrar el diamante como profesional de Debrai? Está diamante. Y ahí está. Este diamante de Debrai, para que veas, este sí es el diamante de ese lápiz lázuli que está arriba porque está cerca del bloque 7. O sea, son 7 de recto, 7 hacia abajo. Y ahí es donde te lo des de encontrar. Alrededorcito. No deberías estar demasiado lejos de él. Quitamos este, ahora sí. También, ya no lo necesitamos más. Pum, pum, pum. Lápiz lázuli. Lápiz lázuli. El lápiz lázuli. El lápiz... ¿Y sabes dónde más hay el lápiz lázuli? Ah, pues aquí, este ya lo encontramos también, este diamante, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, sí, cierto. ¿Pero sabes dónde más hay? Pues aquí está, míralo. Acá, mira. ¿Dónde? ¿De ese lado? Aquí hay uno. Ah, entonces de ese lado. ¡Oh, oh! Ya lo encontré. Sí, acá está de este lado. Pero, ¿sí está cerquita? ¿Del C4? Sí, sí, sí. Sí, 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 mira, mira. Ese es de Braith. Eso es todo de Braith. Ese es mi alumno, carambás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están lejitos, ¿eh? Igual podría haber más. Pues puede que sí sea ese que encontraste. Porque ya no se ve más. Ya le piqué aquí a todo alrededor y no... No se ve más. Esto es Bedrock, dice. Esto es Bedrock, sí. Ese no lo puede explicar. Es el límite del mundo. Ya cuando estás en el piso... En el piso 1... Ya cuando estás llegando al... Ya a partir de aquí para abajo, ya al piso 5, creo, empieza a aparecer la Bedrock. ¡Diamante! 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 ¿A poco no, de Braith? ¿A poco no? ¿Chulada o no? ¡Hala! ¡Chulada, eh! Vámonos a la casita. A guardar nuestros diamantitos, porque no voy a hacerla de mal a que ahorita explotes. Y nuestros diamantitos Ahí está 56 bloques de redstone De Bray, no más Para que vean 56 bloques de redstone Ah, caray Se ve elegante Sí, tiene lo suyo Y además de todo de Bray Tiene utilidad, que es lo importante Uy, 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 uy Nos estamos haciendo pudientes de Bray No es por nada, pero La era de la pobreza Ya no nos pueden decir mendigos Ya no nos pueden decir mendigos de Bray ¿Qué pasó, de Bray? No te lo puedes creer, ¿a poco no? No, ya estamos pudientes No te puedes creer lo poderosos que nos estamos volviendo Ahora mismo con tanto mineral Y tenemos nueve diamantes aquí Y nos pudimos dar el lujo De dejar diamante tirado ahí en la parte de abajo O sea, dejamos Literalmente dejamos diamante tirado Allá abajo de... Es que cuando uno puede, puede, de Bray Cuando se puede, se puede Ahorita los hornos están vacíos Igual podríamos poner a refinar algunos metalos Metale Metale Lo que sí, de Bray, vamos a necesitar es Un bote de basura Precisamente para tirar todo lo que no necesitamos Bote de basura para tirar todo lo que no necesitamos ¿Se puede hacer un bote? ¡Órale! Sí, sí, sí Nada más que hacer un bote de basura Va a... A tomar tiempo Una cosa que necesitamos importante Y que no he encontrado de Bray No he tenido nada de suerte ¿Te acuerdas de la vez que encontramos al slime? De hecho, aquí están los slimes Sí, sí, sí me acuerdo Las todas las slimes que conseguimos No he tenido suerte No me he vuelto a encontrar ningún slime Y mira que iba a hacer expedición y media y todo Y nada Por ninguna méndiga aparte Por ninguna méndiga aparte No hay slime Yo no recordaba que fuera tan difícil encontrar slime Pero bueno Es lo que hay de Bray Ahora mismo lo que hay Ahora mismo lo que hay Lo que tendríamos que hacer es ir a una aventura A una expedición Pero tengo miedo ¿Por qué? Tengo miedo de que te pierdas Ah, ok Sí, sí, pues sí Puede pasar No te puedo decir que no Porque sí, sí puede pasar ¿Podrán Epsilon y Deverai Sobrevivir lo suficiente En esta nueva aventura? Descúbranlo en los siguientes episodios De Escuela Minecraft En sus canales favoritos de YouTube No se les olvide compartir con sus amigos Y seguidnos en las redes sociales Para que no se pierdan lo nuevo Que estaremos subiendo Apoyen muchísimo esta serie Para que la estemos subiendo Muchas veces por semana Y véan las desgracias Que nos irán acompañando Cuídense mucho Y nos vemos hasta La próxima Adiós